buenas noches maestros y maestras buenas noches colegas y todo el público en general mi nombre es henry valdez montero docente universitario y comunicador de este país es para mí un grato placer un alto honor poder dirigirme a ustedes a través de este tutorial para compartir con ustedes los conocimientos de cómo hacer una videollamada con nuestros estudiantes con nuestros amigos o con quien deseemos entablar una videoconferencia me refiero especialmente una videollamada con nuestros estudiantes ya que las clases son virtuales y aparte de que se están utilizando herramientas para subir contenido a los estudiantes también hay un momento en el que los maestros necesitan interactuar con los estudiantes los estudiantes necesitan ver al profesor y el profesor necesita ver al estudiante y que haya una familiaridad y un acercamiento a través de una videollamada donde el profesor pueda ver y confirmar los conocimientos del estudiante con respeto a la materia que le está impartiendo y de igual manera el estudiante se siente familiarizado cuando el profesor lo ve cuando el profesor le habla y pueden mutuamente verse y conversar por eso es importante las videollamada en las clases virtuales como algunos maestros y amigos hasta ahora no tienen todos los conocimientos de cómo hacer una videollamada en este momento he tomado la iniciativa de darle las instrucciones voy a compartir con ustedes mi pantalla e iré paso a paso para irle explicando cómo desarrollar y crear una videollamada compartir el link el enlace con los estudiantes y inmediatamente empezar a conversar muy bien lo primero es voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo todos los pasos unos a uno lo primero es que el profesor debe tener una cuenta de gmail el profesor debe tener un correo de gmail donde le permite utilizar todas las herramientas todas las herramientas de gmail de la plataforma google son estas todas esas aplicaciones usted la puede utilizar teniendo un correo de gmail por eso es importante que para que podamos utilizar la herramienta de google me que es la que vamos a conocer en el día de hoy los profesores lo primero es tener su correo de gmail que pueden utilizar todas estas herramientas ya cuando hayan entrado a la página de google pueden acceder a su correo electrónico si lo tienen por ahí lo pueden entrar dándole un clic aquí o como también escribiendo www.gmail.com e inmediatamente le va a llevar a su correo electrónico como lo estamos viendo ahí una vez ya esté dentro de su correo electrónico ahí usted puede ver todos sus correos recibidos y todos sus correos enviados ahí están todos los correos enviados y todos los correos recibidos pero ya cuando tenemos esa bandeja de opciones bajamos y aquí lo dice me me este mi y dice nueva reunión cuando usted le da nueva reunión es que usted va a crear una reunión desde cero nueva reunión es que tiene la opción de empezar a crear una reunión es importante que si ya ha creado alguna reunión y lo que y desea utilizar el link o enlace o el mismo enlace que había utilizado antes lo puede seguir utilizando y ya no tendrá que dar estos pasos sino que se va al correo o al grupo de whatsapp donde tenga el mensaje el enlace y le da doble clic y va directamente ya a la aplicación google me pero cuando es por primera vez entonces tiene que hacerlo de esta manera y aquí le da nueva reunión también lo hace así cuando usted quiera cambiar nuevas reuniones y siempre va a estar cambiando los enlaces le da un pido de dice nueva reunión cuando le da nueva reunión le aparece este cuadro que dice comparte tu nueva reunión copia este enlace y envíalo a tus personas con la que te quieres reunir ahí no especifica que sea con estudiantes que sea con profesores que sea con amigos que sea con gente de la iglesia gente del barrio familiares con quien usted desee en este caso usted sabrá con quien desea hacer la videollamada tan pronto le dio nueva reunión que le aparece este cuadro aquí vemos el link el enlace hay tres maneras de cómo usted copiar el enlace y mandárselo a otra persona oa los estudiantes la primera es que usted darle doble clic arriba del enlace y darle un clic derecho y darle donde dice copiar dale doble clic derecho con el mouse y elige donde dice copiar y ya está grabado y lo puede pegar donde usted lo desee por la vía que lo desee enviar la otra forma es dándole clic aquí donde están esos cuadritos que usted le da un clic automáticamente dice enlace copiado copiado enlace de la reunión copiado y la otra opción es dándole donde dice enviar invitación cuando le da invitación le da igualmente la opción de copiar invitación como también le da la opción de compartir por correo electrónico usted le da compartir por correo electrónico inmediatamente le va a abrir el correo electrónico y va a tener enlazado ya pegado el enlace que usted no tendrá que pegarlo sino que lo trae automáticamente aquí solamente nos pide para quien para ahí usted va a pegar los correos de las personas a quienes usted desee invitar a la reunión los correos por ejemplo yo me lo voy a enviar a mí mismo y me lo voy a enviar a henry valdez a mi correo como también pudiera ser a otras personas a 10 estudiantes a 30 estudiantes a 50 personas solamente necesito tener los correos de esas personas pegarlo aquí no tiene que hacer nada no tiene que escribir nada solamente poner los correos cuando ya usted ha puesto los correos viene en la parte de abajo donde dice enviar se está enviando y ya se envió la invitación si la reunión es a las 7 entonces la persona a las 7 solamente tiene que entrar a su correo y abrirlo en este caso yo me lo envié yo mismo y voy donde dice correos recibidos eso es como si otra persona me lo hubiese mandado a mí que en este caso yo hice la prueba conmigo mismo le doy donde dice recibidos y ahí dice ya puedes vamos a ver si lo recibí dependiendo el correo al que yo lo haya mandado no muy bien y aquí dice invitación de mí siempre es importante ver el último correo porque yo estaba leyendo otro que no era en este caso dice yo porque fui yo mismo aquí diría el nombre de la persona y ya leemos siempre el último correo o los últimos que hay donde venimos que veremos que dirá invitación de la invitación de la persona que lo envió ahí dice yo porque fui yo mismo que lo envié de Henry Valdés de 20 en forma que soy yo mismo de mi correo pero si es otra persona abre el correo y simplemente tiene que darle un clic donde está el link simplemente dar un clic donde está el link ahí simplemente solamente si la otra persona no tiene Google Meet instalado cuando le da clic ahí el sistema le va a direccionar a la instalación de Google Meet para conectar para conectarse a la reunión si ya tiene Google Meet instalado simplemente le da clic ahí solamente el sistema le va a llevar y va a abrir la cámara dice la cámara se está iniciando le da la opción de micrófono le da la opción de video y usted le da unirse ahora y ya usted está unido unido la persona que le envía el link es el anfitrión es la persona que estará recibiendo a todos los invitados y dándole aceptar dándole aceptar inmediatamente ya cuando le da aceptar la persona puede estar en la sala hasta que no le da admitir no tiene la posibilidad de poder entrar a la reunión voy a salir voy a salir y voy a enviar este link a un WhatsApp mío porque también usted lo puede enviar por WhatsApp a los grupos así no tiene que pegar los correos sino simplemente usted se va a WhatsApp y al grupo de WhatsApp que usted tenga un grupo de WhatsApp con sus estudiantes con sus amigos con las personas que usted desea hacer la reunión usted lo manda al WhatsApp de ese grupo y ya simplemente todos en el mismo grupo le van a dar clic estoy intentando enviarlo por WhatsApp tendría entonces que conectarme y tendría entonces que acceder para poder enviarlo por WhatsApp ya sea enviármelo yo mismo como ya sea que yo se lo quiera enviar a otra persona ahí me conectar a otra persona ahí me conecté ya a WhatsApp mi otro WhatsApp se llama así mismo mi otro porque es mi otro móvil que yo tengo de mandarme yo mismo mensaje de un móvil a otro y entonces cuando ya escribo a quien se lo voy a mandar inmediatamente esperamos que cargue y aquí aparece mi otro y ahí está ahí entonces yo le doy pegar y ahí lo envié ahí me lo envié yo mismo bien pero que este desde mi WhatsApp es otra persona que yo estoy invitando el anfitrión debe estar conectado debe estar conectado debe estar arriba para poder aceptar a los invitados el anfitrión debe estar conectado totalmente este soy yo y vengo a mi WhatsApp que es hoy otro invitado le doy entrar y cuando le doy entrar yo estoy haciendo los dobles papeles en esta ocasión y le doy listo aquí me dice que habemos dos personas conectadas cuáles son dos personas yo mismo dos veces Henry Valdez te ve y te informa tú y Henry Valdez te informa yo otra vez o sea así mismo como yo estoy conectado dos veces porque yo mismo me mandé la invitación así mismo usted se la manda a otro y usted le da aceptar usted puede abrir el micrófono como también puede abrir la cámara y puede interactuar con sus estudiantes en este caso tenemos la cámara abiertas y abrimos la cámara y nos permite tanto abrir el micrófono como abrir la cámara como cerrar la llamada y así sucesivamente usted puede enviar cuantas invitaciones usted desee enviar a sus amigos amigos y a sus relacionados aquí vemos como está abierta la cámara pero no lo permite porque posiblemente estoy en otra videollamada utilizando el video pero es como lo podrían hacer también hay otra forma de cómo usted acceder o crear una videollamada con sus estudiantes y es desde la plataforma de google ya en esta ocasión no yéndonos por el correo electrónico si no cuando estamos en google no por el correo si no nos vamos por estos puntitos y usted le da clic a esos puntitos y usted busca por aquí donde dice meet y le da un clic al darle un clic le sale esta pantalla y le sale lo mismo nueva reunión y usted le da nueva reunión ahí le dice obtener un enlace de reunión para compartir al darle ahí ahí le genera un link ahí le genera un link usted dándole doble clic ahí lo puede copiar como también dándole aquí que dice enlace de la reunión copiado dándole aquí enlace de la reunión copiado y ahí usted lo puede mandar por whatsapp cada vez que usted haga esta operación cada vez que usted haga este ejercicio serán links diferentes usted si usted si hace la operación nunca será el mismo link sino que será el link diferente como también si usted desea aquí cuando usted va a ingresar a una reunión dice introduce un código o enlace después que copiamos aquí que le dimos obtener un enlace le dimos copiar pero si usted quiere entrar también usted lo pega y le da unirse y ahí le dice uniéndose o sea que usted tiene la opción tanto como de crearla como de acceder a una reunión que a usted lo hayan invitado cuando usted invitado lo puede hacer de dos maneras lo puede hacer dándole un clic al link cuando lo reciba ya sea por el correo o ya sea por whatsapp como también lo puede hacer como le venga y le sea más fácil y entonces por aquí le da un clic donde dice meet ahí viene viene le da introduce el código y ahí tiene que pegarlo y ya una vez pegado el link usted se puede conectar y para crearlo le da crear nueva reunión y así sucesivamente sucesivamente puede usted crear todas las reuniones que usted desee sin problema google me tiene la facilidad y tiene la opción de que usted se puede conectar hasta con 10 hasta perdón hasta con 100 personas con tiempo ilimitado pero si tiene o ya hizo la compra de los permisos para utilizar en mí con más opciones le da la opción también de grabarlo como también de reunirse hasta con mil personas con tiempo ilimitado y con opciones también de reunirse hasta con mil personas con tiempo ilimitado de grabar la reunión muy bien damas y caballeros maestros y maestras espero que le haya quedado bien claro cómo acceder para crear una video llamada a través de google me en la próxima semana en el próximo encuentro lo vamos a hacer por otra aplicación lo vamos a hacer por zoom por zoom por zoom por zoom gratis estamos utilizando la versión gratis porque no todos podemos o no todos pueden o tener poder pagar para tener la opción pagando entonces estamos utilizando la versión gratis que es la que está más fácil para utilizarla por todos recuerden utilizando su correo de gmail pueden ustedes crear su video llamada con todos sus amigos muy bien damas y caballeros mi nombre es nuevamente henry valdez montero si este video le ayudó si este video le ayudó si este video le sirvió de ayuda debe un clic donde dice suscribirse suscríbase a este canal comparta este video con sus amigos con otros profesores hasta que estos conocimientos hasta que estos conocimientos lleguen a todos y poco a poco todos unidos de la mano podamos desarrollarnos podamos crecer y así podamos ver nuestro país desarrollarse de verdad que para mí es un alto y un grandísimo honor de que este video le sirva de ayuda como les dije en la próxima semana veremos un tutorial utilizando otra aplicación de videos llamada pasen todos muy buenos días o buenas noches o buenas tardes según la hora en la que usted esté viendo este video y les deseo la mejor de la suerte estamos a sus órdenes pueden llamarle al 8 0 9 4 90 0 0 22 8 0 9 4 90 0 0 22 y con mucho gusto estaremos disponible para colaborar y ayuda y ayudarle a crear sus aulas virtuales a crear sus video conferencias y así pueda usted desempeñar su papel de líder de maestro de facilitador y de maestro de escuela de institutos de universidades y hasta de padres que deseen comunicarse con sus familiares y amigos hasta la próxima entrega jenry valdez estuvo con ustedes muchas gracias